...de San Juan, la gota de primera, escribe en primera, la tiene Francisco Zuna, no mete para Díl García La marca no mete la presión, que va yendo no mete el conjunto Es que San Juan, Borregaro Méndez, balón atrás, no mete Francisco Zuna Cruce Beo Capu y para el largo... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué hay aquí! ¡Golazo de Francisco Zuna! Deja ahí en el primer palo, arriba en el ángulo, el puro tiro Julio López y pone 6 para el conjunto de IH 4 para el conjunto de San Juan Y la diferencia...